Música Procedemos a cortar primero el ave en mitades Para ello seccionamos la columna vertebral Toda ella Y por la quilla también Luego cada una de estas mitades la seccionaremos por la mitad dejando a un lado el muslo y a otro lado la pechuga Y de esta forma obtenemos un pollo cortado en cuartos Música 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 Música